La gobernadora de Quintana Roo, Maralesama, anunció a través de sus redes sociales la recepción y aceptación de la renuncia del fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca. En su mensaje, la gobernadora expresó su agradecimiento por el tiempo y la labor desempeñada por Montes de Oca en el cargo. Asimismo, informó que ha designado al capitán de navío, Julio César Gómez Torres, como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. Con ese nombramiento, se busca fortalecer las acciones de seguridad y protección a los ciudadanos de Quintana Roo, Agencia Informativa de México. Amigas y amigos quintanarroenses, en ejercicio de las facultades que me otorga la Constitución de Quintana Roo, el día de hoy he recibido y aceptado la renuncia del fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca, a quien agradezco el trabajo realizado en la Procuración de Justicia. Por el momento, queda a cargo del despacho el licenciado Raciel López Salazar como fiscal interino y solicito respetuosamente al Congreso del Estado, analicen los perfiles profesionales y probados que podrían encabezar este organismo para garantizar la seguridad y la justicia en nuestro amado Quintana Roo. De igual forma, dentro de las facultades constitucionales a mi cargo, les informo que he aceptado la renuncia del secretario de Seguridad Ciudadana, el contraalmirante Rubén Ollarbide Pedrero, a quien reconozco su entrega, su honestidad y disposición en este tiempo que trabajamos en conjunto. Y a partir de este momento, el Capitán de Navío, Julio César Gómez Torres, queda al frente de esta dependencia. Él cuenta con una amplia experiencia y conocimiento en materia de seguridad ciudadana, así como habilidades para el diseño de las estrategias necesarias para dar continuidad al trabajo apegado a los lineamientos y esfuerzos nacionales que, en coordinación con las Fuerzas Armadas, se llevan a cabo en la búsqueda de la construcción de la paz de manera integral en nuestro país, en México. Les reitero a todos y todas que, para mi Gobierno, es una prioridad regresar la tranquilidad para todos y todas las quintanarroenses. Redoblaremos el esfuerzo para construir la paz y la prosperidad que todas las familias de Quintana Roo se merecen. Muchísimas gracias.